¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Más cronics! Estamos a punto de comenzar el encuentro entre Pange M14 y Troncos... No, Troncos, perdón. ¡Más cronics! ¡Qué ventagre! ¡Más cronics! ¡Más cronics! ¡Tienen harta fuerza esos niños! ¡Panen harta fuerza! ¡Sí! Pange la semana pasada, pero se vio... No sé si cachaste los partidos. Claro, está muy, muy, muy aplicado. Muy concentrado el juego. Y no es más espacio por esto. Me parece que la M14 ganó todo. Si mal no recuerdo. Adiós. ¡Ahora! ¡Más cronics! ¡Traí! De Pange 5 a 0. ¡Vamos, tocate! Bueno, como te dije, Pange viene potente este año Pange es cosa seria Pange es cosa seria No hay traje No hay traje No hay traje A 0 Volvimos al 6 que me había anterior Scrum al 5 No caché, que es lo que pasó Por lo visto salió de la cancha Pensé que eran demasiado buenos Chicos, vamos a quitar un traje porque son demasiado buenos Pero con esa forma de atacar estoy seguro que vamos a quitarles algo Si Si En mi caso quizás a llorar No, 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 hay que mantenerse la neutralidad Aunque la Camila esta apoyando siempre a Pange Me gusto el inicio de Pange pero ya apoyan 9 de tronco No No, Pange se ha lucido hoy día estoy seguro Viva 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 ¿Has hecho alguna señalítica de arbitraje de esos como pasa otra ché? Pero se habían hecho un video donde le ponían música de fondo y tratando de hacer los pasos de baño Algunos quedaban perfectos, otros medios robóticos Oye, ¿podríamos hacer eso, ah? ¿Has tenido que ser un copilado? Amarichan, securichan El lanzada marinela, ese quedaría pero en pelle Si te fijáis, te veo que se vean los apoyos Chego en fondo ahora Habrá un paneo abierto, caché? Porque ese gacho no están parados todos, caché? Entonces al ser entrenado puedes saber exactamente quién se está parando dónde Y ahora que ya tú veis que está en line Voy a hacer zoom, caché? Pero además le da el contexto a la jugada Pero además le da el contexto a la jugada Si, eso se lo lleva en el cielo ¿Dónde hay jugada? ¿Dónde hay jugada? Estamos transmitiendo desde Temuco a 10 metros sobre el nivel del suelo 10 metros sobre el cielo 10 metros sobre el cielo Con nuestra amiga Bandera Ya la van a ver En algún momento se robará el protagonismo de los equipos 10 metros sobre el cielo 10 metros correctilla Primero No, pero ganar con penal no... Ah, scam. Ah, mira. Sí, sí. Se la van a jugar ahí por los siete puntos. Sí. El criterio de los scam por todas más abiertas es que en realidad dentro de los scam como que igual se sabe más o menos lo que se tiene que hacer, ¿cachai? Como que no hay mucho que pueda mejorar más allá de decir, oye, párate bien, ponte bien. Pero en cambio el posicionamiento afuera del scam es algo que se tiene que hacer mucho, ¿cachai? La mayoría de los equipos tienen falencias más en eso que en el scam en sí. Bueno, solamente estoy reviviendo lo que me dicen los árbitros, en lo que ellos se fijan. Probablemente debe ser porque el scam cuando lo tienen malo lo pueden trabajar ellos mismos en este momento, ¿cachai? No necesitáis estar contra un oponente para mejorar tu scam. Pero en cambio el posicionamiento, ahí sí. Bueno, y si alguien está en desacuerdo, no le vamos a hacer caso, no. Y comente que le ponga un dedito abajo, diga que el video está pésimamente malgado y que las tomas de los scabs tienen que ser más cerradas. Y podemos hacer eso también porque en realidad simplemente es mover un dedo. Literalmente. Nacionista 3 En elwritten. Élvenos. Sí que sí. Uy, el buen tango, oh no, ese, yo lo vi peligroso, yo lo vi también, pero el resto tiene la nada. Sí, nada, nadie se le escute el riesgo acá, así que se fue un tango perfectamente normal. Muy buenas entradas, están mandándonos el tronco, sí, sí, muy buenas entradas, tres niños Estoy yendo, con eso veo todo. Juveniles, ya no son niños, de hecho tú le mirás las piernas y ya están todos algunos bien peluquitos. No sé si puedo quedar más morena, sí, no, yo creo que sí. Esto nos estás mintiendo, desde Demuco el encuentro entre troncos y Pan Game 2014. No se olviden de que si les gusta lo que hacemos comenten y compartan el video con sus amigos. Mire! Está para comerse las uñas este ataque. Ay, no me eches al agua. Está el agua solita No, no, no No te grabé con tanta agencia ¿Y qué pasó? ¡Scrumb! ¡Ale sí! ¡Vamos, troncos! ¡Ustedes pueden! ¡Vamos, pangue también! ¡Ustedes también pueden! ¡Pueden todos! ¡El rugby! ¡No duró! Y dando un... Un run de estilo Ricky Morty Quiero la salsa chinchuan Lo que me gusta mucho de los niños de pangue Que siempre están tratando de fijar marca más que de llegar y entrar Eso me da cuenta ¡Pangue bien, no está el puto! ¡Ah! ¡Pangue bien! ¡Pangue bien! ¡Uy! ¡Qué buen tacやって! Buena defensa, Bangu, buena defensa No se olviden de compartir y comentar en más El canal que habla en dialecto chilensis Y sin embargo yo no lo vi Pero ustedes en sus casas si lo pueden ver ocupando la herramienta de retroceso Que es la barra larga de abajo con un punto No se olviden que se ocupan el engranaje de abajo a la derecha Podrán poner el video en cámara rápida o lenta Dependiendo como gusten Y yo también comí mucha hamburguesa Muchos crepes Ojo y pui Si es que anda alguien por ahí Que habla diferente Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó ¡Oh! Lo sacaron de la gancha Uy Se ha golpeado Ahí va el muy intimidante su puesta de vida Quiere decir que lo hizo con todo el estilo Forma online Forma online A favor de troncos La M14 de troncos está acostumbrada a jugar en canchas grandes La semana pasada La semana pasada vimos que la gancha era bastante pequeña Y de repente quizá eso lo está favoreciendo mucho el partido de hoy día Claramente los vemos con una defensa muchísimo mejor Buen ataque también ¡Uy! ¿Eso se puede hacer? Yo creo que si hubiesen bajado los 10 metros hubiese salido corriendo a buscar el balón Se hace mucho ejercicio grabando acá arriba Muy bueno para la salud No tan bueno para la calidad de la grabación Y se ve también como un bloqueo Los dos ¡Ay! ¡Tray de troncos! ¡Muy buen traguer! ¡Muy buen traguer! ¡Se abre el marcador! 5 a 0 Estoy de verdad muy sorprendido Yo pensé que iba a partir de Pangae Con el avance que iba a participar Eso yo realmente iba a... Sí, pensé que Pangae iba a abrir el marcador Sí, el uso de tronco Mira, muy bien, muy, muy, muy buen Superación Así es Un poquito corta esa variada Un poquito nomás Termina el primer tiempo Tronco 5 Pangae 0 Comienza el segundo tiempo De la M14 de tronco Nadie acá Partió harto extraño, partió el partido El primer tiempo había terminado 5 para tronco, 0 para Pangae Y de repente todos les vino Un taldo automático El balón desapareció en algún momento, estoy segura Se bullo Se bullo ¿Qué ñoias esto? También juegan videojuegos Sí, se hacen los tontos Sí, yo lo he visto Cuando hago publicación de videojuegos en Alastica Pero las miran ¿Tú crees que tiene mi cámara? La batería está diciendo No, pero si tengo más batería Pero igual No se olviden de comentar Ponerle me gusta, no me gusta Lo que ustedes quieran Para toda la gente odiosa Que se meta a los videos Ponerle no me gusta ¿Saben qué? Igual ayuda Me encanta, me divierto Me entristece Sí Me enoja Me encorazona Me enorgullo Sí Sí El menor No, ese chiquitito Muy aperrado Se llegó a lanzar de gas al hombre Se creo que el enrique, ¿no? No, estoy segura El capitán No, no se le discuta al ref No, no, de todas las razones El jugador estrella ¿Qué fue eso? ¿Hachazo en la clavícula? Sí Sí No te preocupes Siempre pasa No debería pasar tanto No debería pasar tanto Gracias, mira Uy Mira, por el lado derecho Amigos cinco debieron al lado Amigos cinco debieron al lado ¡Cúbrelo! Sí La Cuatro ¡Guarda, guarda, guarda! Muy bien, casi robado. Oye, Tronco, hoy día le está saliendo todo bien, ¿eh? Sí, realmente hay un avance ahí, un trabajo... Con los niños. ¿Y los entrenadores también? Con los niños. ¡Ahora, rápido, rápido, rápido! ¡Ahora, rápido, rápido! La ansiedad se apodera de la gente en las gravas. ¡Mientras paga, tranqui! Sí, me estoy mordiendo los dedos de nuevo. Están muy buenas porque... ¡Mira ahí el espacio! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Ay! ¿Pero por qué no la abrió? Y de nuevo, y de nuevo hay espacio. Aunque repito, la carrera se ve todo mucho más fácil y mejor frente a la perspectiva. Pero igual, los jugadores tienen que tratar de alcanzar la omnisciencia. jajajajaja y se escamó, se escamó, no lo alcanza, no lo alcanza, oiga el porqué, la bandera no sé lo que pasó, tú lo viste, lo dañó, lo agarró, la bandera lo hizo en su lugar, puta de cera ay, ¿qué le pasó ese niño? ¿quién es? ahí va el que, jajaja esta galesera, justo el viento que tiró la bandera así, pero flameante, me tapó toda la cámara te quería ayudar al niño a que corriera más rápido, eh, el niño va a correr tan rápido que me vio la bandera a mí me encanta esa bandera, excepto cuando me arruina las tomas de tacle bueno gente, ahí conocieron a nuestra amiga bandera, aquí muy acompañante y protagónica guío, guío, campeónica no creo que nadie, me dañás la toma de bandera, estoy enojado contigo ¡Gracias! ¡Gracias! Pang está atacando bastante rápido Sí Muy bien ¡Qué buen ataque! Grutal ¡Qué buen ataque! Bien, buen esquí eh Sí Bien aguantado y... ¡Mira qué buen! ¡Qué buen partido! ¡Qué buen partido! Creo que se llama Daniel Ese jugador está medio... Más posicionado... Más posicionado... Amarillo... Estaba como medio atravesado... ¡Fuiga, fuiga, fuiga! ¡Fuiga, fuiga! ¡Fuiga, fuiga, fuiga! Hubieron un retenso... Oye, después de un rato uno pierde el pan y va a estar en altura, ¿no? Ya no estoy aterrado Sí, como que ya me asusta cada vez menos en ruido de las latas Me estoy acostumbrando Ya siento que es normal tener los pies hundidos aquí en el MetaLoss Uy, esa árbol tira demasiada sombra, no se puede ver bien ahí Ya hay que acercarlo mucho Acercarlo mucho a la otra Cada una sí, igual no va a quedar bien por el contraste En términos de iluminación, hay demasiados looks alrededor De hecho estamos hablando ahí de probablemente 60.000 looks No más Vamos a llamar, 50.000 podrían ser ¡Vamos! 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 ¡Ataque! ¡Oh! ¡Saltó apoyo ahí! ¡Señores! ¡No se olviden que el Rack viva un trabajo en equipo! Muy concentrado con este ataque, los troncos. Han podido avanzar sobre todo. ¡Gracio, ¡gracio! ¡Saltó! No te acercas Yo creo que eso es claro Sí, se ve que ahí Se ganó una amarilla Fue a la actitud, señor Chuta, complicada T, A Sí, lo sé, lo sé, lo sé Me va a ser, pero Sigue en cancha Sigue en cancha? Ahí sí, ahí sí La avisaron que tenías que salir Sí, pero como ve que la amarilla indica que tenís que salir Hace tanto un rato a calmar Medita lo que has hecho La seguridad del deporte Ahora es una buena oportunidad para que Pange Marquez se trae Exacto, 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 exacto Mira, 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 mira Vamos a aprovechar a un truco Mira, mira, no te vayas a pedir ¿Por qué? 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 Me encantaría que como que se muevan un poquito más para la derecha y un poquito más para la izquierda Él se vio el espacio Se vio el espacio Pero Pange también No con Belota para Pange ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga, venga, mira' ¡Venga,my, bien! ¡Vamos! 1.10 máximo ¡Ya! ¡1.10 máximo ! Oh, lo peligroso es salir en un balado a Bagri. Muy buenas penetraciones. ¡Voy a los! Oye, la defensa de Tronco, no sé. Se está acabando el tiempo, el refrojo empieza a mirar alto color. Se van 15 minutos. ¿Qué está pasando? No lo sabemos. Allá hay un jugador que está viendo. Ah, le están haciendo el chequeo. ¡Viva! 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 ¡Se va ahí! ¡Oh! ¡Vocón! Estrán para Tramco en el límite del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Cube! ¡Gracias! 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 Estamos aquí muy concentrados con la defensa de Tronco, realmente Pange avanzó muy poco estando ya dentro de las 22 perdas, le hicieron la misma ruca la semana pasada, la M16, todo un rato ahí también, pa, 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 esto último minuto realmente está ahí, no sé, uuuh, ¿saldró el gancho? Salió el gancho, y se acaba el juego, marcador favorable para Troncos, Troncos 5.0, partido un nuevo de tres concluido, marcador final favorable a Troncos, entonces, a continuación. Muy buen partido, muy buen partido. Troncos intermedia versus Pange intermedia, árbitro del encuentro, el señor Alejandro Sandoval. Amigos, por favor, salir de la cancha, se que tiene la cancha completa. Alejandro, la suerte de touch. Muchas gracias a todos por ver el partido.